Y ya, estamos en el mapa de Miles, Miles Acabo de aparecer en una casa Un totem, lo voy a quitar eh, me ha mirado mal el totem Ah vale, este mapa se fue eh Hombre, es de una pelicula esta vez Es una city Yo estoy quitando un totem Yo estoy quitando un motor, a ver si hay otro acero Yo se como he visto totem en mi cara pues ya lo quito sabes De momento no escucho ni el latido Aquí la puta si hay un motor que se lo puede reparar una persona Eh, justo al que voy Sabes, al motor que se lo puede reparar una persona Me había parecido escuchar el latido pero no Uh tío, y quien es el asesino Yo acabo de escuchar algo Ya he fallado el motor no Vale, mientras que no escuche, mientras que no escuche Clon, clon, sabemos que no es el que se esconde Es, es el que se esconde No, no, yo no he escuchado eso Joder, lo tengo delante sabes Ah, que es el que se esconde Si, si lo tengo aquí tío Ah vale Me ha dejado en paz en serio, se ha escondido Me ha dejado en paz porque no he salido del palé Me ha dejado en paz porque no he salido del palé por el juego Yo estoy reparando el de mitad de la calle Ya, juntos, ya reparamos juntos Este solo lo puede reparar uno Y paso un poquito de él porque estaba por aquí el killer Pero me ha dejado muy rápido, eh Ha dicho, joder, que bueno es este tío con el palé ¿Sabes? Hay uno en el tejado ahí Ya, ya lo he visto Ya, ya lo he visto Vale, he visto un totem Lo voy a quitar De todo el coche de poli Hola, buenas tardes Te estoy viendo, eh Lo sé Y el killer no me ha visto Ya está, ya está Si, si te ha visto Ah, me ha dado faq Y le quería hacer el juke Pero no ha servido O sea, y el tío no viene a poder mío La cierre para el dormator en tu car Tío, que haces tepado Tío, me veo a mí aquí What the fad Tío, ¿a dónde? ¿Me curas? Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Vete aquí, escondidos, mamá ¿Dónde estás? Aquí, donde el motor que nada más está en el árbol Ah, pues Al lado de un gancho Ya se ha grabado el... ¡Es por aquí! Ya llegó la patrulla canina Bueno, al menos está teniendo contigo Me has servido de fuego Para no morir en el gancho colgado Un totem Ahí está, pero este tío Tiene que llamarlo al pico ¡Hala! Al suelo Me hay que dar el totem Al menos me llevo punto, ¿sabes? Tío, se ha dado un gancho Así te pasa por no correr más, tío No pasa nada, es un primer cual, casi que Va para allá, eh Va, va por ti Sí Sí Está yendo de frente, vaya, directo por ti No sé, pero no lo he visto, creo Te voy a sacar Ahora hace clon, clon Está delante, en frente tuya Y te hace body block Ah, no, ha ido, ha ido a por otro Vamos a por, vamos, adelante, adelante Acabo de ver una persona que espero que nos hubiese con el tío Esto te voy a sacar, lo seguro Me acuerdo Para dejar de tomar, pues Ojo, acabo de ver el killer o era una persona Era, era Dwight Es Dwight, ¿no lo es? Sí, 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 lo he dicho dicho. He fallado por poco porque estaba fumando, tío, lo siento. Yo sé sobrevivir, tío. Yo soy un survival. ¡Se va a morir! Hola, curadme, ¿eh? ¡Joder! El baile todo esto está... ¡Está el killer! ¡Hola, que me muero la vida! ¡Que me matéis, tío, poneros a hacer bodyblock, mamones! ¿Por qué no hacéis bodyblock? Al killer y os comíais un golpe y yo salíamos con un hit y ya está. Mira dónde estoy, ¿vale? Mira dónde estoy. Sí, 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 perdido. Vamos a junto tuya. Me vas a farmear, tío. Osta, que estaba... ¿Qué ha pasado de nada? Vamos a por eso. Creo que ya lo hago que hacer una enfermera. Adiós. ¡Ay, he echado a pegar! ¡Qué malo, eh! Ya está, ¿ves? Eso es hacerle... Eso es comerte un golpe para... Para sobrevivir. Porque si te fijas a mí si no me colgaba, me hacía el segundo vuelve, y a ti solo te ha dado una hostia. Viene detrás mía, ¿que sí? Viene detrás mía. Y ahora me va a pegar y ya. ¡Ojo de malo! ¡Ay! ¡Qué susto, tío! Están curados, están curados. Vale, necesito ayuda, tío. Y aquí te detienen un motor que ha sido hecho. Esta es la segunda vez que me cuelgan, ¿eh? No te preocupes, tienes un SUV aún. Yo voy a dejar el motor. Me ha dejado los puntos del motor. Que buena gente. No te preocupes. ¡Ojo! ¡Que entrena el SUV! Claro, te lo he visto. Segundo gancho es SUV. Esta, esta cerca, ¿eh? Y lo ponéis aquí en medio. Esto es el SUV que queda. Sí. Y mira como te lo vamos a curar. ¡Oh! ¡No, tío! Pero, ¿correste el taller? ¿No has visto que teníamos un taller? Mira, no he sabido dónde ir. Pues le voy a quitar el tótem, por supuesto. Vale, se acaba de pirámide. Me estoy curando. Déjate despacito. Dame ya porque ya ha quitado el tótem, creo. Pero me voy a demolitarlo. Tú no acabas de curarte. Dame puntos. ¿Puntos? Se ha ido. Esta es de la tuya, esta es de la tuya, ¿eh? Tres cojones. El drive, el drive está viniendo, está viniendo. El drive con el otro. Mira, a ver si está está. Cuento cuál motor que hay aquí. Estoy bien, ¿eh? Está viniendo. Y más. Hay que sacar a este, ¿eh? No sé. Pero estoy con el taller. No sé. Ah, fuck it. Bueno, no está. Te voy a perder tiempo. Ah, me ha dado una hostia. Bueno, lo había rescatado perfecto. Vale, a la puerta, a la puerta. Tanqueate el golpe, ¿eh? Tanqueate el golpe. Vale. Pero me haga body blow. Vete a jugar con el panel. Ahí está. No. 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 No te vamos a salvar ¡Abre la puerta NEA! ¡Abre! Esta NEA no te ha dado verdad ¡NEA! Eres un normal NEA Nea eres un normal La puta NEA tío He sido sacrificado tío Si, yo tambien porque NEA es un normal Esto se van a ir en serio Te ha cogido Como estos se vayan Me voy a cagar en su puta madre Todo por culpa de la NEA que no abre la puta puerta Casi me escapo tío Oye porque tiene tanto retraso tu Twitch Porque es mejor tener un poquito de vida Yo lo tengo justo al momento vaya Vale me ha rescatado vale Te vamos corriendo Vale yo voy a escapar Jejeje Tu sacrificio no se lo he olvidado Pero la tonta NEA casi me mata De golpe Por no abrir la puta puerta antes Es que... Tonto tío La realidad es muy tonta tío Casi me mata No se si lo has visto eh Mi directo Si, si lo has visto Lo estoy viendo en la misma Que estaba en la puerta haciendo tibax ¿Sabes? Me han dado un loro De los juegos de survival me han dado un loro ¿Sabes? Si el ritual A ver de que va el loro este que he mandado Arreglado Juega casi toda la partida con heridas Más del 50% sobrevive para contarlo Oh dios